El Banco de México emitió y puso en circulación una nueva moneda de 20 pesos, conmemorativa del centenario del ejército mexicano. Se sumará a partir de hoy la moneda conmemorativa que se adhiere a los festejos que en este año realiza la sociedad, las tres esferas de gobierno y las fuerzas armadas para conmemorar esta centuria de lealtad institucional. Esta pieza, acuñada por la casa de moneda, tiene como diseño la silueta de un busto de perfil de un soldado con casco y grabadas las leyendas 100 años del ejército mexicano y 100 años de lealtad. Con su uso se pretende homenajear a los militares que han dedicado su vida a servir a la nación. Con ello el Banco de México conmemora y rinda homenaje a una de las instituciones más queridas, admiradas y entrañables para los mexicanos. Seguramente muchas de estas monedas serán guardadas por coleccionistas en numismática para su preservación. La pieza ostenta en el anverso el escudo nacional rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos y en el reverso, al centro del campo, un conjunto formado por la silueta de un busto de perfil de soldado con casco flanqueado por los años 1903 y 2013, con las leyendas 100 años del ejército mexicano en semicírculo superior y 100 años de lealtad en semicírculo inferior. Se pretende que con su uso todos los días recordemos a los oficiales de los mandos de las tropas que tienen solo un propósito, servir al águila patria. Para nuestra visión noticias informó Rosa Nelly.